bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 90 de vainigo vais a gaf terbir sitio si hay sencillos y te queremos tío bien los chicos en el capítulo anteriores nos quedamos bueno intentamos un arranco para desbloquear a de losa el personaje nuevo y nos reventaron al final nos mataron de una forma muy graciosa por falta de velocidad básicamente y tú guay yo que sé vamos y vamos a jugar un arranco más valen vale porque tenemos que matar a blue baby con ella y cuanto antes y no la giramos de encima de este personaje pues mejor vamos a ver chicos a ver qué tal si notáis la voz mi voz rara es que estoy enfermo con la garganta vale entonces pues eso básicamente vamos por aquí primero hola empezamos con un boss no me dispare las cosas que explotan que te conozco ni me pongas gusanos que también te conozco cabronazo muérete y no me pongas más gusanos tío no me pongas más gusanos que es más difícil de esquivar no tengo todos no tengo todo lo que es el suelo entero vale perfecto hay boquetes al vacío no puedo esquivar bien claro qué bien qué crack me cargamos dos a la vez pero fan qué gran carta que nos acaba de tocar me parece maravilloso como ya vida fun ok vamos por aquí hola no hay problema mientras no sean arañas que las odio tío ya lo sabéis no hay problema ay dios no te metas ahí que no te puedo dar tío gracias no sé de aquí se ve esto no no vale entonces podría perder vida para entrar aquí vamos a entrar venga hola arañas tío serio serio si antes digo que no quiero que salgan arañas que me dan ojos pues antes salen tío es que lo dicho mientras no sean arañas que las odio tomo arañas me parece muy bien de acuerdo vale 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 me vengaré algún día cuando tenga un poco más de fuerza que matan a las arañas de un golpe pues me vengaré ahí en ese momento exacto vamos por aquí dibujadas al tesoro que no me veis pero no hay manera madre mía no vamos para que el 3 ubica si me da de verdad es dios quedan dos y quedas tú por listo adiós la tienda con una moneda pues que no tiene sentido pasando aquí está la habitación del tesoro justo lo que quería cuidar con estas moscas que se mueven siempre muy raro algunas veces veis hacen movimientos raros así y te acaban dando tío bien llaves ya ves se mola que luego nunca tenemos llaves lo que no me han dado todavía es ninguna bomba que raro con el que toca en serio no quiero esto no para tepearme pero prefiero esto tío que me rellena la vida yo que sé es mejor si este me da un corazón azul tío no va a dar moscas más seguro pero bueno o nada que también puede ser como acaba de ocurrir me gustaría que me dierais una bomba una tienda con siete monedas no necesito 15 mínimo estos primero que nada que me dejen de dios qué cabrón qué cabrón tío me tenía que dar sabes no se podía quedar tranquilo hay que quitar ya mosca aprende de tus hermanas que se quedan ahí paradas sin hacer nada no molestan tío más llaves vamos al bosque el señor de las moscas que bien si antes digo que las moscas estén quietas más coñazos van a dar ahora al menos no es campeón y no está poniendo un montón de bichos ni moscas de las grandes ni nada de eso ni campeonas que también las suele poner hay que hay una moscas de las grandes por hablar muy bien, muy bien, no, 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 vale, vale ahora la mosca de estar ahora, rápido, 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 vamos, vamos a ponerla, a ponerla, a ponerla, a saco, a saco, a saco venga, está muerto, chicos, yo creo que lo mato bien sin que me dé, me refiero si me da miedo la mosca vale, ya está muerto esto está hecho ya, chicos, fácil, fácil pues más vida, yo que sé, pero joder darme un aumento de estadísticas, tío, es que la habitación del tesoro no tenía nada de interesante y encima aquí me dan vida va a ser difícil pasarme esto, eh a este paso, bueno, a este ritmo, mejor dicho va a ser bastante difícil vamos a entrar, me sobran llaves un trinket vale, recopelo una llave y dinerito y una bomba que siempre viene, que no tiene ninguna por si sale alguna roca con cruz porque necesitaría que saliera para más, puede salir small rock ¿sabéis? y me aumenta el daño cosa que ya estoy echando en falta el aumento de daños ya empezamos con las arañas, tío la ponemos por culo ¡deja de ponerme arañas! cabronazo Dios, como odio las arañas, chicos os lo juro, eh vale, me tomé toda la araña esta va a poner más y esta igual ¡ahora! venga vale, ya está joder ojo que si me dan perdemos el pacto, eh una roca con cruz dime que ahí hay vida, tío no me vaya a salir un cofre ahora, por Dios, eh vida bien bueno, también podría haber salido small rock que no lo hubiera hecho feo aumento del daño nunca le hago feo la tienda con 10 monedas podría entrar, sí sería bastante razonable hacerlo, de hecho otro roca con cruz pero no tengo bombas pues necesito una bomba, eh pues mira que bien la pido y me la dan que bien a ver que sale ¡oh! esto es small rock, chicos esto es small rock ¡oh yeah! más daños ¡sí, tío! ¡sí! triunfazo vamos para allá ¿qué pasa? ahora sí que sí vamos bien, eh cuidado que hay un invisible ahí abajo ¿veis este? no se ve el boss podría matarlo ahí por el pacto pero no sé que haya la habitación del tesoro, tío me interesa ir a la habitación del tesoro ¿sabes? yo que sé ¡uh! otra bomba necesito, eh a ver si me la dan aquí ¡uy, Dios! madre mía ¿una bomba? no a ver que nos toca no sabemos lo que es pero habrá que cogerlo los contact genial nos cubrimos de los disparos enemigos nuestras lágrimas son escudos básicamente no, 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 no sigo teniendo que darle dos golpes a las arañas para matarlas, eh o sea que todavía no digamos digamos que no me ha aumentado tanto el daño como yo pensaba con small rock ¡oh, Dios santo! no bueno, que me dan vida pero he perdido vida roja creo o no no lo sé si he perdido vida roja espero que no, eh pues si no pierdo el pacto, ya digo quiero una bomba ¡dame una bomba! ¡no! una bomba, tío no tengo bombas, chicos ahí arriba hay un cofre y no lo he visto ah, no es una habitación esta, vale es que entrar en la tienda con 11 monedas y sin bombas si hay algo muy bueno y no puedo comprarlo, tío me daría mucho mucho coraje no cogerlo, eh vamos a entrar venga, a ver si hay una oferta ah, claro es que no sabemos lo que hay o sea que esto me entería lo que acabo de hacer es gastar una llave como un imbécil no me acordaba voy a coger el corazón y me voy pues mira que bien me llevo a fida al final vale la pena vamos por el boss y a ver si suerte, chicos yo que sé un poco de suerte vendría genial, eh haunt oh, no, tío estoy muertísimo, eh estoy muertísimo la versión rosa me revienta, eh la versión rosa del boss es súper difícil como dispara el láser estoy en la mierda y creedme voy a estar los face porque estoy en la mierda realmente si me quedo en medio de la boca creo que no me da con el láser puede ser anda le acabo de coger el truco oh, dios no lo sabía vale, chicos ya lo sabéis quedado siempre en frente por frente a él y nunca os da el láser hostia no lo sabía, eh os lo juro que no lo sabía qué bueno, tío más vida por qué no y el pato es que no sé qué hay, tío qué bien puede ser brimstone, eh o sea también puede ser una mierda pinchar un palo pero puede ser brimstone, tío cuando tengo un montón de vida lo voy a coger sea lo que sea es for speed bueno, puedo volar está bien lo voy a coger de todas formas porque volar siempre es bueno de hecho voy a volver aquí que aquí hay una llave y la voy a coger ahora que puedo volar bien volar nos favorece mucho por esto, veis y ahora puedo apagar estas orejas y conseguir a lo mejor más dinero o algo un corazón azul quizá o algo o nada me voy con la cara a partir igual no pasa nada cosas que pasan, tío bien siguiente suelo no vamos más ya estamos mejorando necesitamos ya más aumento de daño como siempre pero ya con volar nos vale mucho porque podemos coger cosas que hay por medio que no podría no me gustan mucho las lágrimas explosivas estas no me hace ninguna ilusión la verdad pero venga no me gusta porque explotan ¿sabéis? y al explotar me hacen daño a mí de vez en cuando explotan eso es lo que pasa de vez en cuando y si me coge cerca a mí el disparo pues me hace pupa así que necesitaría rango ahora mismo pero bastante pero un montón de rango chicos yo sé que quemo a los enemigos y tal pero como me explota la lágrima cerca me da a mí o sea que ojo necesitaría rango para evitar que me den las explosiones que bien vale campeón cuidado con las lágrimas que explotan vale no hay nada vamos por abajo oh Dios ¿veis? ahí no me ha dado de milagro por ejemplo me ha cogido a la distancia justa para que no me dé la explosión pero vamos que casi me da hay que tener mucho cuidado con esto que acabo de coger tío lo suyo sería tener más rango o piromaniac para que las explosiones no te hagan daño es lo bueno de tener este objeto con esos objetos en concreto como voy a entrar voy a perder medio corazón negro pero voy a entrar oh pues muy bien que he hecho muy bien que he hecho limpi toma ya limpi me pone a tope bien hola puedo volar así que no hace falta que me quede como un imbécil decía yo que estaba ástrico creo que no necesito quedarme ahí eh ha explotado como si que es vivo cosa más rara normalmente las explosiones los matan directamente ¿veis? eso es lo que os decía que pasa ¿veis? si no estáis suficientemente lejos os coméis vuestra propia explosión y perdéis vida obviamente oh Dios estos son súper chungos porque si explota esto me voy a coger cerca porque se acercan demasiado a mí como puedo volar puedo esquivar fácilmente bien esto no es el XL ¿no? no esqueletos genial hombre si disparando así los esqueletos no me pueden dar porque les paro el hueso con mi lágrima ¿veis? el problema es la explosión que creo cerca o sea que ven aquí esqueletillo ven a hablar tú y yo ven o tú es un mago acaba de esquivar bueno hombre gracias ¿cómo estás? hola ya gracias vamos a ver vale tenemos dos caminos posibles primero para la derecha yo que sé pues he cogido el peor camino posible ya que por aquí solo hay enemigos y no hay nada necesito rango en urgencia bastante rango tengo un rango muy corto tío rango y daño claro explota ahí explota ahí lágrima explota ahí no o bueno podría haber aquí una habitación secreta podría pues acerte dos llaves vale no está mal no está mal oye que luego no no encuentro llaves por ningún lado tío vamos por aquí vale podría estar el boss por aquí podría estar la habitación del tesoro es cuestión de llegar cuidado ahí está bien bien me encanta que os queméis vosotras y así no me pase nada a mí pero va a matar esta caquita a ver si sale algo que va a ser que no pero se da mosca y nada más vale venga que aquí oh dios cuidado ahí está perfectísimo quiero ir a la tienda también por lo que veo oh no no me jodas oh dios y yo sin rango para matar a esta gente rápido sabéis que es lo peor la juego así en el medio conseguido uuuh llaves infinitas que bien joder que pasa con vuestro rollo tío habitaciones gigantes en serio muere gracias venga como puedo volar no me pueden dar a no ser que me coma una lágrima yo por imbécil de ellos que no es el caso creo vale y falta el campeón que este explota creo ¿veis? una batería interesante vale hemos encontrado el boss pero no hemos encontrado ni la habitación del tesoro ni la tienda y me conviene ir a las dos sobre todo la habitación del tesoro como siempre la positiva es que tengo llaves infinitas así que puedo abrirlo todo necesito también velocidad voy muy lento me muevo súper lento a ver tiene que estar por aquí sí o sí bien vale gracias más que otros tres tontacos de estos la habitación del tesoro está ahí arriba y ya está a ver qué hay vale y el problema es que me baja más el rango pero ahora envenenamos a los enemigos pero me baja el rango bastante como podéis ver ahora tengo muy poco rango ahora sí que necesito rango urgente necesito rango urgentemente porque ahora sí que sí si hay una explosión de las lágrimas me van a dar sí o sí o sea que malo hombre las ofertas de este y además a siete monedas hay que cogerlas obvio obviamente voy a coger esto ya que esto mola y con tres monedas pues voy a comprar la carta yo que sé pues mira que bien más llaves el doble de llaves 14 genial vamos a por el boss aunque no me gusta la idea no me gusta nada la idea porque tengo muy poco rango así que puede que pierda vida ahora y bastante además no me hace mucha ilusión no tener rango suficiente para esquivar los ataques del enemigo tío oh dios a mí me faltaba los ojitos saltones literal con un poquito de suerte como tengo los contas no debía hacerme nada al menos no es la versión que dispara láser porque con este rango os digo desde ya que me mataba esa versión de él me mataba fijo fijísimo murió esto me pone a tope porque me da daño y rango sí justo lo que quería y me sigue haciendo falta más rango pero el daño me ha venido que ni pintado tío el daño sí que me ha venido bien vale vamos allá pobre bat vale maldición de que no sabemos qué vida tengo bueno gracias explosión veis lo que os decía del rango que asco tú bueno pues ya he perdido un poco de vida madre mía estamos quietos tengo que tener cuidado con el campeón más que por el otro peligroso ser campeón vale eso me interesa al menos de momento vosotros que hola que tal gracias por explotar lágrimas de mierda como odio ya no cojo más esto lo he cogido por yo que sé porque digo me puede ayudar pero es que joder me está reventando ahora va a ser bien más que ayudarme me está pudeando enormemente mucho muchísimo o sea aquí podría haber una habitación secreta acerté uuuh que bien saco de las runas nos van a dar runas ahora de vez en cuando me parece genial porque si me dan resistencia oh esa sí que me pone a tope aquí que hay corazón rojo en serio gasto una llave para eso uuuh habitación del tesoro ojo mis lágrimas se atraviesan ahora sí he perdido el knockback pues vale oh dios en serio tío no me jodas que me ha dado suerte chicos no puedo coger eso eso es peor es que ya mis lágrimas explotan y si cojo esto ya oh dios paso estamos teniendo muy muy mala suerte con las habitaciones del tesoro muchísima mala suerte demasiada mala suerte en serio muchísima mala suerte tío a ver a donde llegamos con Magdalene porque al paso que voy creo que no voy a llegar muy lejos no estamos teniendo suerte básicamente a ver la habitación del tesoro hemos cogido la tienda no conviene porque tengo dos monedas eh que había más enemigos hay más todavía en serio ¿quién falta? vale sarañas como no una runa pasaje no me interesa para nada pero bueno al boss porque ya aquí no puedo hacer nada oh dios menos mal menos mal que puedo volar si no aquí me hubieran reventado la caja que me das la próxima compra en la tienda gratis me mola tu rollo mejor que el trinket que llevo es este desde luego bueno no me interesa la verdad me interesaría si tuviera estuviera jugando con Isaac para conseguir el trinket que necesito oh my god oh dios santo no sé que vida tengo tío cuántos corazones rojos tenía chicos tenía cuatro creo que sí que tenía cuatro para cogerlo todo no lo sé tío no me acuerdo por esto voy a coger voy a coger esto y a ver si puedo coger a badon sí bien porque me da un montón de vida y me aumenta el daño y las estadísticas el rango por lo que veo no me lo aumenta pero me aumenta el daño perfecto tenemos casi todo el daño pero necesitamos rango tío debe tener bastante vida negra roja ninguna supuestamente roja no tengo nada veis y ya tengo un montón perfectísimo pues vamos a intentar a ver qué hay pues vale un trinket que no me interesa para nada la verdad pero bueno nada más cae ya todo solo ¿serio? que raro cuidado cuidado que son los que saltan ojo con su habitación secreta en serio que bien eh jode mucho cuando saltáis y no podéis darme eh como tengo las toxic tiers estas pues atravieso ¿veis? atravieso a los enemigos por tanto los perforo los mato sin problemas a ver qué hay aquí vámonos ay me ha dado tío me cago leche no me da cuenta muévete ya si estás muertito dame la oferta de stink me sale todo gratis tío oh casi bueno pero me da las moneditas que me vienen bien para la tienda vale ya sabemos que aquí grid no va a salir pero todavía puede salir la tienda super grid ojo no sé si subir por aquí o seguir vamos a seguir mejor poco por aquí tengo cinco bombas podría intentar sacar un corazón azul de esas hogueras que lo voy a hacer de hecho nada y que es una sexta llera abundancia que bien pues me llevo llera vamos a buscar yo que sé más dinerito bueno el dinero me viene bien oh dios que mala idea he tenido entrando aquí menos mal que puedo volar pero va a ser que no y me he pinchado me da con la hoguera tío que imbécil que imbécil va a pasar un rojo un cruz me he buscado me he buscado me he buscado me he buscado ahora una vida maravilloso he recuperado no hay problema chicos he recuperado vida vamos bien pues el camino al final era para arriba ya si os creéis que voy a dejar que me deis vosotros clarísimo que bien buena moneda esa esa moneda me ha gustado mucho me acaban de dar diez monedas ahí básicamente por aquí que todavía ponemos que nuestras lágrimas explotan hay que tener cuidado con eso chicos tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta que nuestras lágrimas explotan y nos pueden hacer daño cuidado con estar cerca de los enemigos vale peligroso ha muerto falta este que creo que es campeón una batería que no me sirve de nada o sea me puede servir pero ahora mismo el objeto activo que tenga no me vale para nada más que nada porque ya no tengo vida roja así que no puedo recuperarme otra runa y guazo otra vez paso vamos por aquí nada ok o sea nada no enemigos pero bueno no me entendéis joder vale he matado a dos chungos vale perfectísimo joder esta habitación del tesoro tío cuidado que explotan mis lágrimas ojo vale bien ahí hemos tenido suerte muere muere la araña de mierda de San oye pues de San de San me pone a tope vamos a darle pues me quiero llevar la runa mejor me conviene más llevarme esta runa en concreto vale pues ya sabemos dónde está el boss y dónde está la habitación secreta digo la habitación del tesoro perdón uy dios casi me da uy dios casi me da también el campeón de todos los que hay el más peligroso casi me da muere ahí está ya hay un campeón así hay otro hay otro campeón ahí chicos muere muere vale nos queda el campeón perfecto otra runa joder otro pasaje que no quiero pasajes tío podría haber hecho abundancia aquí llevarme a lo mejor 10-20 monedas pero ve en serio tío en serio tío paso refiero a esto aunque no me sirva de nada fíjate tú aunque la caja de TNT espérate porque creo que me estoy confundiendo con otro objeto la caja esta de TNT ¿para qué era? creo que me estoy confundiendo con otro objeto puede ser estoy buscándola un momentito donde estás caja de TNT creo que me estoy confundiendo claro parece que es de la expansión es de la expansión así que dice cuando se utiliza coloca un barril de TNT explosivo que puede ser empujado y se utiliza para destruir rocas o enemigos vale este objeto no está mal sí entonces mejor que el corazón que llevo que no tengo vida roja así que me voy a llevar esto que por lo menos puedo poner barriles explosivos y si no tengo bombas sabéis puede ser una bomba gratis así que mejor esto al corazón que no me puedo usar vale las llaves tenemos oh no hay una roca cruz aquí pues mira voy a usar el logato activo y me ahorro una bomba maravilloso a tope de vida aquí el boss uuuh me voy a ir ahí por si acaso que bien vamos a la tienda necesito la tienda tengo un montón de pasta básicamente vale otra zona otra yera madre mía vamos a dar aquí hombre hombre como tengo una yera ahí atrás pues voy a hacer así y me llevo todo esto de gratis vamos a comprar la vela roja que es mejor que la TNT ya lo sabéis nos va a ayudar un montón y me llevo esto me llevo la carta y con 53 monedas y con 53 monedas pues yo que sé como esto vale 7 vamos a cogerlo y estamos en el siguiente suelo en la última tienda vamos a donar por si acaso no sale super grid ¿sabéis? mejor donamos todo lo que podamos y así llegamos rápidamente estamos muy cerca de los 900 bueno cerca nos falta todavía 150 monedas o más pero que queda poco me refiero para las 999 tío que es lo que quiero le echaría un mola pero prefiero ya me llera vamos para allá venga por el boss oye este solo tengo nada más que hacer ¿verdad? no voy a por el boss aunque aquí podría haber una habitación secreta oh dios tendría que haber cogido la carta de de mortalidad esta la que me he dejado la del carro de chariot me hubiera ayudado mucho aquí contra este boss muchísimo muchísimo más que nada porque como me tiene una tata una tata ¿sabéis? como me tiene una caca cerca de mí ¿veis? me va a explotar y me van a matar por suerte solo me da una vez hemos tenido suerte ahí muere joder otra llera ¿qué pasa con las lleras? tío estos nos dan llaves y suerte que bien wow a ver el pato como no sabía yo que ya estaba tardando en salir eso ya habéis dado cuenta pero me tengo que acercar mucho a él para darle ojo y eso implica hostia le tengo visto no he jodado eso implica eso que me la juego con las explosiones que puedo hacer me ha dado me ha vuelto a dar no pasa nada vale mira he dado 12 de carbón para hacer más daño y ponerle miedo a los enemigos que siempre mola y vamos a volver atrás que tengo aquí un corazón azul y me voy furdida y a una mala podía haber usado y sacar otro corazón azul ahí pero bueno da igual de hecho como tenía dos podía haber sacado cuatro corazones azules pero bueno vale chicos ya estamos en el sótano del piedra así que aquí está la última tienda y la última habitación del tesoro esto que es que vaya donde vaya tengo que jugármela por cojones por una habitación de forma de L ¿no? muchas gracias juego ¿por dónde voy chicos? depende sobrevivir depende de mi elección voy por aquí yo que sé muy bien claro encima de que disparo cosas que explotan que me disparen cosas que explotan no vaya a ser que que la pueda parar estamos bien perdiendo ya un corazón enterito que asco a ver hola te he visto campeón te he visto te he visto de lejos intentar darme pelea con voces pero son voces ojo y aquí en este cofre me podría salir el disparar monedas pero es que es tontería jugármela aquí paso podría hacerlo pero paso chicos porque son voces sabéis y ya sabéis disparo las lágrimas que explotan y no me fío no vaya a ser que me salga el tonto que dispara láser ya sabéis quien digo y entonces ya sí que sí la tenemos hecha que bien que rapidez y esto que es tagaz puliti podemos usar para quitarme la maldición de las pelotas ya veo genial me ha venido muy bien esa runa sinceramente me ha encantado voy por aquí arriba yo que sé voy a ver que se explota tres campeones y uno normal y mato al normal ¿sabes? vale venga faltas tú muere uh quieto vale el corazón este primero que nada ya está y esto aunque ponga arañas me da igual porque el corazón ese era más coñazo perfectísimo sería un corazón que asco para este que es una araña vale ya está un rojo con cruz ahí arriba ojo vamos a ver que tiene seguramente mira una llave mira que bien para la tienda vale no ha salido ultra grid pero no no ha salido nada bueno hombre esto está bien la verdad no voy a mentir y esto es para tener dos cargas pero bueno ¿por qué no? lo que pasa como he cogido la de 9 voltios o sea 9 voltios no sé si me va me va a interferir o no y no puedo donar nada pues vámonos tengo pasta tío yo que sé voy a comprar la llave por si acaso vale solo me falta encontrar la habitación del tesoro y podemos ir a matar a mamá si es que puedo una runa algis resistencia vámonos prefiero resistencia antes que llegar a mí para la verdad y ahora ya necesito solo y exclusivamente la tienda y dos claro pero la tienda principalmente primero en ese orden tienda y después o sea tienda no perdón habitación del tesoro la tienda acabamos de estar mato tardo mucho en matar a esta gente o sea de daño no vamos para nada bien pero nada de nada de daño vamos bastante mal las explosiones es lo que más están ayudando pero aún así jugar te da mucho tío perfecto boss que bien hacer todo el camino tío lástima que no necesite el boss todavía venga morir gracias estoy buscando la habitación del tesoro ¿dónde estás? habitación del tesoro estarás por aquí ¿qué hay? ¡uh! que bien más daño si antes digo que me falta daño que bien mira los cuernos que me han salido en la cabeza que bien cómo voló odio odio esta habitación porque casi siempre me dan tío menos mal que volando se hace más fácilmente otra runa ¿será Yera? creo que es Argil ah no visión pues mira vamos a tenemos que ir a las dos habitaciones secretas por si acaso pues vamos por si acaso hay algo bueno me refiero ¿qué ha estado allá? ¿en serio? mueres usted gracias ¿me han dado nada? ¿de verdad? oh me han dado nada que asco tú ahora que nos toca chicos ¿en serio? es que hombre no está mal pero es que la vela le da 3000 vueltas a esto me pone un escudo que dura pocos segundos me hace invencible ya veo que llevo a Algid que ya de por sí dura más para empezar me pone el mismo escudo pero dura mucho más tiempo y la vela hace mucha pupita o sea me llevo la vela pero de cabeza vamos a abrir las dos habitaciones secretas a ver si hay algo útil seguramente lo iba a decir digo seguramente en una de ellas me va a salir Ultra Grid o sea Super Grid perdón Ultra Grid es el Molo Grid pero bueno es lo que hay madre mía que de pasta y vamos a ir a la otra y vamos a ir a por el corazón azul que tengo ahí atrás obviously principalmente vengo por esto más que por otra cosa pero esto que era esto era ah tenía que haber bueno espérate en la tienda había un corazón azul o me lo he imaginado yo y era gracias ya voy por vida y no he gastado dinero esto me lo llevo roca con o sea habitación secreta a ver que hay uuuh interesantísimo mucho si consigo esquivarme las hogueras rojas sin que me den no tenía que explotara pero vale vale a ver si consigo llegar esto a esta allá arriba cosa que dudo vamos vale en serio solo esto de verdad y la carta que es oh de Yerofan lástima que no me sirva de nada hombre podría llamarme Yerofan porque ya cada vez que me den me quitan un corazón y son dos corazones gratis pero Algiz es Algiz sabéis es un escudo que me da tiempo con ese a matar cualquier boss y prefiero el escudo sinceramente por aquí no es verdad voy a cortar camino por la habitación secreta vale pues vamos por mamá chicos hola mamá toma ya ahí se ha llevado un buen golpazo joder me ha dado mi propia explosión muere mamá te lo ruego cuanto antes mueras mejor tía no es por nada es por yo que sé no me has quitado vida perra necesitamos hemos dicho en la positiva tenemos que llegar a Blue Baby vamos Blue Baby llegaré a Blue Baby en la cuestión pues no tengo mucho daño y más que nada el rango es lo que necesito si me dan un aumento de rango mejor vale aquí solo tenemos que buscar al boss ya no iba a decir no hay ningún enemigo aquí que bien mis ganas cuidado con ese ya está me quería quitar de encima ese ya puedo matar a este más tranquilo o no hago las explosiones pero que coraje que me dan veis como necesito el rango es que sin el rango me voy a morir me van a matar segurísimo Vercano Vercano wow uh uh que bien pues quiero la velocidad bien y la vida y la vida podría haberme dado un aumento de rango tío y el corazón rojo que hay aquí detrás ya que estoy si no me da la caca roja vamos a quitarla maravilloso uh habría que hacer esto podría salirme Cricket Head pero es que son bosses tío son bosses ah no es batalla normal pero claro son bosses aquí son bosses y a lo mejor podría no salirme nada ¿sabéis? o sea que joder venga probemos yo que sé cuidao que es campeón ah que hay una no la veía digo que falta aquí no sale nada oh dios cuidao que todo esto explota Loki no debería costarme mucho matar a Loki la verdad y ya está una píldora hombre esto no está mal pero la vela mola más esto hace así y ya está pero esto mola más más que nada porque se te carga solo en la misma habitación ¿sabes? un trinque del primer trinque que nos dan útil wow porque eso nos da más daño si tenemos cosas del demonio y resulta que tenemos muchos objetos del demonio así que ahora nuestro daño tiene que estar bastante alto ¿veis? está casi al máximo mola con la zanme creo que también me viene muy bien recuerdo que ya estamos buscando al boss ¿vale? pero con la caca roja ¿ya? no madre mía casi tengo 100 monedas y no puedo donar tío que putada aquí está el boss que bien maravilloso viene mamá ojo cuidado con mamá que va a ser la chunga que sí ah no normal que raro que raro tío vale a ver si nos da un aumento de rango tío oh dios ha salido el peor que puede salirnos el truco es ponerte aquí detrás y reventar las hostias joder puto ojo es normal que me dé este bicho creo que es si no es el más difícil para mí casi casi el boss más difícil de matar normal normal post normal me refiero pues mira que bien un aumento de vida y regeneración me parece correctísimo veis este objeto me ha gustado me hubiera gustado más el aumento del rango lo vuelvo a decir pero me ha gustado ese objeto tío a ver chicos vamos a buscar el corazón si ha estado por arriba yo creo que esta vez va a estar yo que sé para la izquierda para probar voy a poner el topo me tengo que acercar demasiado para matar al topo menos mal que ha explotado yera abundancia que hay aquí paso bueno vale una bomba ahí bien puesta que asco nada útil chicos nada útil pues va a estar para la derecha sabía yo que me iba a pasar eso tío me ha puesto nervioso ahí para esquivar y me han dado no pasa nada chicos venga hasta luego uy casi miran ahí joder esto para matar a este pues toma siéntete con mi llama el poder de mi llama no sé para qué voy a coger el dinero sinceramente porque es que ya si es que puedo porque no veo si no veo la caca joder no sé que no sé que me ha dado me ha dado el fuego ese ¿ha puesto el fuego el enemigo? ¿o lo he puesto yo? oh dios otra vez menos mal que no es el de la versión con láser al menos joder menos mal menos mal pues ya no voy tan bien de vida como me gustaría ir otra vez yera podría entrar ahí pero bueno pues va a estar hacia abajo porque ha estado hacia arriba no va a estar otra vez hacia arriba el boss digo yo no sé mejor sí me he puesto ¿veis? en una posición muy mala oh dios no explotes eh explotes vale ya está ya puedes explotar si quieres oh dios perfecto pues no era por aquí tampoco al final era por arriba tío qué putrada bueno pues nos vamos a hacer el suelo entero que remedio cago en la leche oh dios oh dios vale vamos a dar a este primero ya está toma el fuego de mi poder ah no cállate que me fuego ahí está a ver si me gusta hola no he por este lado aunque ha sido una mala idea bueno podría haberme dado la explosión ahí madre mía que tal tío quítate de ahí que eso explota vale muy bien ahí está el boss tío una habitación muy chunga esta eh chunguísima oh bombas infinitas tengo ahora mismo es la primera vez que nos sale mira bien he acertado la habitación secreta y eso que lo he puesto por poner es un trinquete bueno o un corazón azul pues nada podría haber invertido pasta que esa máquina era corazones azules ¿sabéis? pero bueno Petro uh Petro mola pero ya no me va a servir de nada hombre para si mato a Blue Baby llego al al cofre si me valdría Petro pero es que el escudo me pone a tope por si no vaya a ser que el corazón de mamá me reviente y tenga que usarle escudo tío o Blue Baby me reviente y tenga que usarle escudo igualmente me llevo mejor álgiz vale chicos a por el corazón a ver si te damos suerte ya se jode en medio ya perfectísimo perfectísimo ni me ha tocado tío ni me ha tocado con el pacto bueno esto es para transformarnos en la puta Bailonia si nos quedamos a medio corazón bueno perdón a un corazón si lo cojo me quedo a un corazón por tanto me va a aumentar el daño si 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 lo cojo si porque fijaos tengo ahora mismo casi el daño máximo veis me falta solo un palito y en teoría ahora si hago así bueno debería tener más daño en teoría porque me he transformado en la puta Bailonia porque tengo un corazón solo este es el objeto con el que empieza Eve ya sabéis así que ahora como hace daño que si que he perdido un corazón lo sé pero como hace daño nada estoy jugando lo sé pero con matar a Blue Baby me vale a Blue Baby es si es a Blue Baby oh dios pues tengo que llegar a Blue Baby no me he equivocado que he hecho que he hecho estaba distraído y lo he hecho sin querer sin pensar he cogido ese cofre que no tenía que haber cogido es un cofre normal tío todo lo que me van a dar aquí es mierda que no necesito ya para nada a ver que bosses salen ahora tío madre mía ah dios no lo había visto tío que cabrón oh dios cuatro monstruos tío podría haber puesto mejor ocho o veinticuatro mejor menos mal que no dispara a Aser que no es monstruo dos ¿sabéis? es lo que quiero decir si no sea monstruo uno no hay problema madre mía que batalla esto es fácil al menos no han puesto un boss fácil después de los cuatro monstruos oh me ganó un corazón negro pues mira ha valido la pena hacerlo fíjate tú que cosas va por aquí va por aquí no está el boss y sabéis que me voy de esta habitación para sobre mataros tío tenemos la maldición del laberinto muchas gracias que cabrones tío esto es una putada no es una putada chico lo que me acaban de hacer tío mira otro aljiz me acaban de hacer una putada muy grande venga ya no me ha dado tío no me ha dado ya la lágrima la había parado yo con mis lágrimas perdona pero bueno visión ¿por qué no? joder ¿cómo está el boss tú? madre mía la moro hermoso un poco tomar por culo vamos hola ¿qué tal? venga hasta luego muy bien si os quitáis de ahí os lo agradecería eternamente salta cabronazo y luego ya está uno todo es que bien para el láser hombre debería matarlo fácilmente como decía debería matarlo fácilmente aquí hay una habitación secreta a ver qué hay en serio dame un corazón tío jajaja vamos por aquí oh que bien dame vida dame vida dame vida tío dame un aumento de daño o yo que sé un rango rango el aumento de rango me vendría genial tío uno de vida si lo cojo pierdo daño tío no puedo cogerlo chicos es verdad pues si no perdería el efecto de la puta la ilonia y perdería daño así que no puedo cogerlo los que faltaban ya ¿veis? por eso decía que son los que faltaban madre mía no creo que llegue a matar a Blue Baby no creo que llegue a matar a Blue Baby chicos eso es un grave grave problema es más grande uno menos ¿te quieres parar ya? toma anda me mete mi vela dame un corazón dame un corazón dame un corazón que asco las hogueras un corazóncito tío un azul tío un corazóncito azul pues nada pues seguimos a ver si yo llego vivo al boss bueno esta habitación te debería ser fácil madre mía Yera oye y mi runa de yo uso el escudo cuando he usado yo la runa del escudo me han quitado mi runa no puede ser oh dios no me jodas me han quitado la runa tío yo tenía mi runa de algis y me la han quitado what cuando me han quitado la runa chicos la he dejado por ahí atrás en algún lado seguro por imbécil vamos a estar ya decía yo joder qué imbécil eso yo lo juro la tenía delante todo el tiempo oh qué bien no hay bicho aquí da un corazón azul aquí por favor otra vez bueno espérate que están los corazones azules chicos tengo que estar aquí toda la pasta que tengo hasta que reviente la máquina que me puede dar corazones azules tío y necesito vida y en teoría mi suerte está bastante alta veis debería de darme bastantes cosas pero macho deja de ponerme carteles de mierda joder con los carteles tú qué pasa gracias hierofán no venga hierofán joder venga tío madre mía voy a ver todos los carteles del juego venga macho y eso que tengo la suerte es un montón de alta ¿eh? en serio joder lo que ha tardado en darme un trinque tú prefiero este tiene que ser hierofán no bueno más o más ok dame de hierofán tío los corazones azules es que necesito vida urgentemente vamos dámelo también voy a dar runa si esta máquina pero bueno otro trinque que no quiero para nada obviamente aunque aumenta la suerte así que vamos a usarlo para que salgan más cosas de esta máquina joker el pacto chicos el pacto ahora vamos venga la mi vida joder hierofán hierofán por favor justice un corazón azul no pasa nada esto que era joker vale no quiero eso ni un corazón azul tío que mala suerte estamos teniendo esta máquina suele darlos no sé y no me va a dar ni uno el cacho perro eso no va esto es probabilidad de conseguir corazones azules me voy a llevar eso me voy a llevar ese trinket chicos segurísimo sacrifico un poco de daño por conseguir corazones azules tío porque es que me hace falta seis monedas macho y no me ha dado ni un corazón azul ni uno macho máquina de mierda qué asco de máquina esto moda pero me quedaría tres de vida pero con esto puedo conseguir corazones negros tío a unas malas me la tengo que jugar chicos si o si no me queda otra con el juego me la tengo que jugar porque es que si no al hit daño máximo ahora sí que sí he aumentado el daño ¿en serio? ah pues sí pues tengo el daño máximo ahora pero me siguen explotando las lágrimas obviamente oh dios y esto hay que hacerlo entero tengo la cruz si me quedo aquí no creo que me pase nada por acercarme por imbécil mira que lo he dicho si me quedo ahí no me dan pues tomo ya pues listo ay dios vale chicos vamos a por nuestro amigo si me deja la mierda la maldición nuestro amigo Isaac a ver si lo matamos y tengo que llegar a Blue Baby y matarlo que es lo peor pues ya vamos más bastante estoy por usar la runa fijaos lo que digo pero es que tampoco me conviene o sea no me conviene no me ves dios no tío me he ido para eso tío me cago en la leche qué putada chicos tenía que haber usado la runa por imbécil ni que lo sabía ay dios pero quería guardármela para el siguiente suelo tío pero no hemos tenido suerte chicos bueno que lo vamos a hacer no hemos podido pasarnos el juego con nuestra amiga Magdalene qué remedio es lo que hay chicos oh bueno 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 qué hacemos en el siguiente capítulo nuestro amigo Sansón está muy atrás ahora que lo estoy viendo está bastante atrás es el que tiene creo que es el que tiene menos bueno y Lilith también tiene poca cosa Sansón y Lilith son los que están más atrás interesante vamos a buscar el modo grid con Sansón en el siguiente capítulo chicos así que nada más venga dos chicos se despide este capítulo 90 creo si no recuerdo mal de The Binding of Isaac Afterbirth coño que se me traba la lengua y como si me os ha gustado polifolito si suscribiros siguiente capítulo modo grid con Sansón a ver si llegamos lejos o no y como va esto 377 ítems bueno va quedando menos obviamente poco a poco vamos completando todo esto y dentro de no mucho espero lo conseguiremos y 183 logros de 276 poco a poco nos vamos acercando a los 200 o sea que moda hasta la próxima adiós chicos